¡Holiwi! Voy a enseñaros un par de ordenadores que he podido hacer por unos 100€, más o menos. Evidentemente hay cosas de segunda mano, si no, no tiene ningún sentido. Y os voy a enseñar qué es lo que se puede hacer con estos dos ordenadores, hasta dónde se puede llegar. Y en el caso de que no tengáis pasta y vayáis súper mal y no me puedo gastar 500 ni 600. Hay PCs que se pueden hacer mucho más baratos apurando todo al mínimo. Y a lo mejor, oye, si eres una persona que juega eSports, la calidad te da un poco igual, simplemente es por detenerte un rato, igual te vale esta opción. Y os voy a enseñar a buscar también, ¿vale? ¡Anuncios! Hola a todos. ¿No se ha salto de que cada vez que instalas Windows 10 u Office, tendré que andar buscando por ahí programillas para piratearlo, que acaban siendo un virus creado por un ruso para robarte la contraseña de tu cuenta de My Little Pony? No te preocupes que CDK Deals está aquí para ayudarte. En esa tienda, por un precio ridículamente bajo, puedes comprar una licencia de Windows 10 u Office para activarlos de forma completamente legal y sin tener que andarte instalando programas raros por ahí. Comprar una clave en CDK Deals es súper sencillo. Podéis acceder a la tienda y los enlaces que tendréis en la descripción de este vídeo. Una vez entréis, simplemente le dais a comprar. Aplicáis los códigos de descuento que encontraréis en la descripción de este vídeo. Os recomiendo pagar utilizando Paypal. Al cabo de unos minutos os llegará la clave. Para activar vuestro Windows 10, solo tenéis que buscar la activación en la barra de búsqueda que tenemos en la parte de abajo. Dar a introducir una nueva clave de producto, meted la que os ha llegado y listo. Tenéis vuestro Windows 10 activado y de forma completamente legal. Imagina estar en tu casa tranquilo, disfrutando de tu tiempo, cuando de repente recibes un mensaje en tu teléfono celular. Y al desbloquear la pantalla, ves que ese mensaje resultó ser una alerta de un grupo de ofertas. Eufórico por el ahorro, entras en el grupo de ofertas del que proviene y ves un descuento de un euro en un cable de impresora. Mi grupo ofertas sensatas de Telegram está siendo un éxito rotundo en todas las ciudades de habla hispana. Prepárate bien para descuentos interesantísimos de hardware y gaming. Dejando a un lado esos productos aburridos e inútiles. Entra, sé que te va a encantar. Vale, pues nos vamos a meter en Wallapop para ver qué cosas yo compraría, qué cosas os aconsejo y también cómo buscar. Joder, por culpa del tattoo, cada vez tengo menos brazo. ¡No tengo brazo! A ver, la base de todo, a pesar de que siempre os digo que la CPU no es lo más importante, aquí la base sí que puede ser la CPU, porque para según qué combinaciones vamos a utilizar una gráfica integrada. Pero os voy a mostrar dos versiones. Os voy a mostrar uno sin gráfica y otro que por 25 euros o así tienes una gráfica. ¿Y qué es lo que da esa gráfica? Que al final yo creo que compensa, pero bueno, por si tenéis que ser 100 euros sí o sí justos, vamos a ver qué opciones hay. También os digo, es Wallapop. Yo encontré un par de ofertas muy buenas. Es posible que tú ahora vayas y justo ahora, pues no haya ninguna que esté decente. Pero es que esto cada día va cambiando. Cada día se venden cosas, salen cosas nuevas y al final es ir buscando. Y cuando sale un día un combo, unos componentes que a ti te valen, vas a ellos y ya está. ¿Vale? Paciencia. Yo lo que puse el otro día que me fue bien fue poner placa base, CPU y RAM. Porque es lo que al final sale más barato normalmente. Os pongo un ejemplo. Placa base, CPU y RAM. A ver qué sale. Vale, aquí placa base, aquí no tiene precio, nada. A ver, este pone 20 euros. Placa base ASUS, CPU y RAM. Tiene que ser súper antiguo, porque el precio... A ver, este tiene un Q6600. A ver, esto tiene 14 años. Es que esto es un poco viejo. Pero bueno, 8 GB de DR3 y bueno, tienes placa disipador y RAM 8 GB. O sea, y encima en dual channel. O sea, esto, 20 pavos. Gente, 20 pavos tienes placa CPU y RAM. Para hacerte algo así de ofimática en casa, no sería descartable. Cuidado, pero vamos a intentar buscar algo un poquito mejor. A ver, este pone con gráfica y todo 39 euros. A ver qué hay. Es un Xiaomi 3440 de 4 núcleos, 8 hilos. Disipador 8 GB. Gráfica 65, 70. Oye, por 39 euros lo que pasa es que está reservado. Entonces esto seguramente ya no lo puedas comprar. A ver, esto es opinión personal mía, ¿vale? A mí los Xeon no me gustan mucho. Pero como estamos buscando algo antiguo, de hace a lo mejor 6, 7 años, componentes viejos, baratos de 20, 10 euros, 15. Igual un Xeon es la opción. Pero como yo tampoco soy muy entendido de los Xeon, porque es que no me informa, porque no me acaban de gustar. Yo siempre suelo recomendar a la gente que antes de comprarte un Xeon, si puedes, ahorra para un i3 o un Ryzen 3 de los más básicos y rinde bastante más. ¿Tiene menos núcleos? Sí, pero es una cosa nueva, actual. Hablo de nuevo, ¿eh? Si lo buscas de segunda mano, los precios son más o menos. Y aún así yo creo que lo preferiría, de segunda mano, también los i3 y los Ryzen 3 que los Xeon. Es que ya os digo, que los Xeon tienen muy poca frecuencia, 2, algo casi siempre, desde R3, la mayoría que son así muy baratos. Y para jugar yo creo que no es lo mejor. Pero bueno, ya cada uno, porque hay mucha gente que lleva usando Xeon mucho tiempo y están contentos. Oye, que oye, también te digo, contentos, mucha gente es, conecto la gráfica, te acepto y todo y oye, me da imagen, el juego se ve, va de puta madre. A ver, de puta madre, igual te va un poquito mal, pero para ti de puta madre porque te ha costado súper poco. Oye, respetable, es totalmente aceptable. Por eso digo, no tengo ningún problema con los Xeon. Pero como tampoco entiendo mucho, no quiero entrar mucho en lo que es Xeon, ¿vale? Pero este de aquí, por ejemplo, pues no pinta mal. Y son 39 euros e incluso te viene una gráfica. Nada mal. Vamos a ver qué más hay. Así de unos 40 o 50 euros, que es el objetivo. A ver, este son 70. Igual se podría rebajar un poquillo, pero vamos a ver qué lleva. Un Phenom 2x3, que son tres núcleos. Qué cosa más rara, no conozco este CPU. Tres núcleos. 4 gigas de RAM. Este me parece que no lo vale, porque los Phenom estos no es que fuesen tampoco malos malos, pero a mí no me acaban de convencer. Y es todo bastante básico. Son 70. Yo creo que podemos encontrar algo mejor. A ver, este de 30 euros. Placas de CPU y RAM. Pentium G3250. RAM 4 gigas. Lo veo justito este. Aquí otro de 35. Mira, este es un i5. 3.330 más placa más RAM. Este empieza a no estar mal, porque aunque tenga solamente 4 gigas de RAM, tú le podrías poner 4 más de alguna manera. Pero bueno, que empieza a ser algo más decente. Y son 35 euros, que no es nada de dinero. Mira, este está mejor todavía. i5, 45, 90. Es mejor que el i3 anterior, un año después, que estos los de la gama 4.000 no eran nada malos. Tiene un módulo de RAM de 4 gigas, pero que le podemos poner otro de 4 gigas, tendría 8, que sería lo que... Aquí buscamos 8 gigas, 4 y 4. Tibirín también un SSD de 120. Ojo importante. Ya tienes almacenamiento. El almacenamiento es barato. Vale, yo he llegado a ver por 15 euros, 16 para ser exactos, discos de 256 gigas. Después los enseñaré. Hablamos de todo, siempre lo más básico. Marcas chinas. Sabemos que hay mejores que si Kingston, que si Crucial, pero estamos tirando a lo más barato de lo más barato. Que quede claro. Ah, mira, de hecho te vienen más RAM. Te vienen también dos módulos de 1 giga. Pero bueno, eso es un poquito raro porque serían dos por un lado en dos slots, luego uno de cuatro. te diría que un poco burrí, un poco extraño este señor. Mirad este. Este no lo recomiendo porque es muy viejo, ¿no? Pero por 10 euros tienes placa base, procesador y memoria. O sea, un 8400 que en su época pues está, bueno, era sencillito, ¿no? Pero oye, que tienes aquí medio ordenador hecho por 10 euros. Es que son 10 euros. Es que no es nada. Es que no es dinero 10 euros. Pero gasta en un cubata. Mirad, este está bastante bien y cuadra con algo parecido a lo que yo he montado. 50 euros. Pack CPU, placa y RAM. Tienes un FX 8350 de 8 núcleos, 8 hilos. Oye, esto no está nada mal, ¿eh? Para un PC así tirado de precio, oye, ni tan mal. 4 gigas de RAM tiene, la placa Z16 pone, le puedes comprar otro módulo de 4 gigas que te va a costar de 5 a 10 euros como muchísimo. Porque nuevo es que vale nada. Si estoy poniendo ofertas en Telegram de 16 gigas de RAM, 2 de 8, de 3600 DDR4, súper actual, a 39 euros. Sale, no llega ni a 20 por stick de 8 gigas. Y a 3600, ¿qué te pueden cobrar por un stick que será esto? 2100 megahercios. No te pueden cobrar más de 10 euros. Seguro que si buscas encuentras algún slot de estos de RAM, algún stick de esos de RAM barato, y le puedes incluso hasta poner 8, según lo que te cueste. Pero que no está nada mal. Con esto podemos hacer bastante. En este caso, de los 3350, igual sí que necesitas una gráfica, porque ahora no recuerdo si tiene gráfica integrada o no. Pero bueno, aunque la tuviesen, no creo que sea muy buena. Las de Intel de antes eran mejores. Entonces yo, por ejemplo, los packs que yo he encontrado son, uno es un Celeron G5105, que es de dos núcleos, dos hilos, no es el de dos núcleos, cuatro hilos, es el de dos, dos, con una placa, que la placa sí que ya cuesta más de lo que me han cobrado, porque la placa es una Z490 y puedes meter un i7, lo que tú quieras, de esa generación. Porque eso es de generación LGA 1200. O sea, le puedes poner un i5, un i7 de décima, de un décima, lo que tú quieras. Te lo coge. Pero bueno, de casualidad, yo encontré este pack del Celeron, con disipador, con placa base y con dos sticks de RAM de 4 gigas a 2.400 creo que es y me costó 50 euros. Entonces claro, tengo ahí todo. De hecho, miento, me venía también el SSD de 128 gigas, súper justo, pero tienes el pack ahí. Solo te hacía falta una fuente para comprobar que funciona y una caja donde montarlo. Ya está. Y ahí tenías el ordenador ya hecho. Y es una CPU actual, un G5105 de estos. Claro, minando, la CPU no sufre, la que sufre es la gráfica. Y por eso, los mineros utilizaban una CPU la más barata posible de 50 euros nueva, que eran los Celeron estos, luego 4 gigas de memoria RAM y luego una placa buena con varios slots para meter varias gráficas y con muchas líneas PCI Express para poder meter el máximo número de gráficas posibles a minar. Pero la CPU no hacía nada, no la estaban ahí utilizando al máximo. O sea, las placas y la CPU están bastante bien, aunque sean de minería, da lo mismo. Y ahora pues tenéis bastantes combos así por el hecho de que la minería ya no cunde, ¿no? Y por eso, ahora tenéis varios packs así porque no renta minar. Entonces, en el caso del Celeron, el más barato que he podido montar es este, que son unos 100 euros. Ahora vamos a hacer los cálculos para que lo veáis lo que me ha salido a mí. Entonces os decía, fuente y caja. Venden fuentes y cajas todos juntos por 20 euros. Claro, la caja va a ser fea, la fuente va a ser genérica, pero estamos diciéndolo de siempre, buscamos lo más barato posible para montar algo funcional. Y no penséis que una fuente de 15 euros, de esas nuevas, hablo de 15 euros nuevas, de esas TUC o lo que sea, de 500 vatios tiradas sin certificado, sin nada, y sin nada no se hablar, soy ahora, soy Andalú. Una fuente de esas para un PC que consume 70 vatios o así, que no te va a consumir más, te da igual. No pasa nada que no sea certificada y todo el rollo. No te va a salir ardiendo en el ordenador. No os preocupéis. Vamos a buscar caja PC y fuente. A ver qué nos sale. Aquí tenemos la primera. 25 euros, caja, micro ATX con fuente. Claro, esta es micro ATX, hay que tener eso en cuenta porque a ver si la placa que te has encontrado es ATX normal. Si es micro ATX te podría servir esta. Pero bueno, estamos hablando de un caso muy concreto. Es una caja fea. Sí, claro que sí que lo es. Es horrible. Es de hace muchos años. Pero es que tú puedes montar aquí el PC y ya está y te olvidas. Mira, tienes aquí la fuentecilla con los conectores estos viejos y por 25 euros más 50 ya tienes 75 el ordenador completo. 75, es que no llega ni a 100. Vamos a mirar otra para que veáis que no solamente es una. Otra caja. Aquí. Caja con DVD, disquetera, tarjetero y fuente de alimentación. 20 euros. Menos que la otra todavía. Pongámonos en el supuesto de que hemos cogido ese FX de antes, el 8350, para lo que es y lo que está costando que eran 50 euros y era placa, RAM y CPU. Le sumamos con la calculadora 50 euros. Tenía 4 gigas de RAM. Contemos un stick más de RAM que bueno, ahora vamos a buscar. Pero primero vamos a sumar en la caja que hemos visto de 20 euros. 20 euros, 70 llevamos. Ok. Vale, el FX8350 lo he mirado y soportaba DDR3 hasta 1600 megahercios. Vamos a contar eso. 4 gigas DDR3 1600. Mira, aquí tenemos 10 euros, 10 euros, 10 euros y si le buscamos al igual encontramos por 10 euros una de 8 o dos de 8. Mira, aquí por ejemplo tenemos por 15 euros 8 gigas. Ya tenemos los 8 gigas que nos hace falta. Por si acaso esos 4 que nos han dado pues yo que sé son de 1300 o menos y oye, no nos renta y por 5 euros más pues oye, me cojo 2 buenas, 1600 iguales y todo el rollo. Mira, aquí otra. Esa es tal cual, lo que necesitamos nosotros, 7 pavos. Por 7 pavos la tenemos, 1600, 4 gigas. Vamos a sumarlo. A ver, más 7 euros. Vale, 77 euros. Repasemos. Placa, CPU, RAM, fuente, caja y nos faltaría el almacenamiento y una gráfica porque el 8350 el FX no tiene gráfica integrada. Vamos a ver cuánto nos sale. Vamos a ver qué vale un SSD de 128 gigas. Por mirar, yo sé que en Amazon están de 256 a 15 euros así que igual renta pero vamos a ver si hay 5 o 6 euros, oye, nunca está de más. Mirad, cuando son cosas tan baratas ya os digo yo que no suele haber porque la gente suele pensarse que vale más caro y a lo mejor ya un montón sin revisarlo los precios y simplemente lo tiene ahí pues a 15, 20 euros y luego se da cuenta de que está viendo casi por encima de lo que cuesta nuevo. Que eso a mí me ha llegado a pasar de tener una silla gamer que valía 350 euros, tenerla prácticamente nueva y yo tenerla pues en 300 más o menos, 280. Y alguien viene y me dice te doy 125. Y yo te doy una hostia o qué. Y me dice pero si nueva está a 250. Y yo qué dice, cállate. Y lo miré y tenía razón que posee, ¿verdad? 250. Y digo vale, pues se dejo a 200. Mirad, aquí tenemos 8 pavos, 128. Un SD M2, ni tan mal, 8 pavos. Añadimos, más 8. Nos queda una gráfica. ¿Qué gráfica yo recomiendo que puede estar bien y equilibrado? Pues yo la que yo he probado y me parece que tiene buen rendimiento y está barata es una GTX 660. Mirad, 25 pavos. Aquí la tenemos. Buen estado. Le falta un ventilador. Se lo quité ya que estaba estropeado pero funciona perfectamente y da para trabajar como último monitor de soporte hasta 3. A ver, sí que es verdad que esta gráfica no se calienta mucho. Igual con un ventilador podrías tirar y también le podrías comprar uno. Pero bueno, perfecto, en buen estado, igual te ha fumado un porro. Pero bueno, 25 euros. Funcionar funciona. No va a explotar por temperatura. Esta gráfica, jugando con los dos ventiladores, 60 y pico grados. No pasa de ahí. O sea, es que no se calienta. A lo mejor con uno se pone que a 75. ¿Y qué? No le pasa nada. Pero bueno, vamos a buscar a ver si vemos otra que esté mejor. Ahora que por aquí... Bueno, la gente se fuma unos porros 80 euros, tío, piden. Por una 660 de hace no sé cuántos años. Madre mía. Mira, aquí tenemos una de 30 que tampoco está tan mal, pero yo creo que se puede encontrar algo mejor. 660. Asus, en buen estado, está perfecta. Ningún problema. Vale, de este modelo parece que los más baratos son 30 euros. Lo que vamos a hacer, vamos a echar otro vistazo mirando otra gráfica parecida. A ver qué hay. Mira, he encontrado la 760, que es una generación más, por 5 euros más. Igual renta. Esta tiene 4 gigas de R5, la otra tiene 2 gigas y creo que es de R3. Así que esta la veo de putísima madre, la verdad. No está nada mal, ¿eh? Todas estas gráficas van a tener un conector de 8 o de 6 pines, probablemente de 6. No os preocupéis por el tema de la fuente porque es un PC que va a consumir nada. O sea, con gráfica igual te consume 100 y algo. Si os preocupa el hecho de no tener el conector de 8 pines, venden adaptadores, que son de los Molex, que es donde iban antes, bueno, donde van a veces los ventiladores y mientras así, los que son redondos con 4 agujeros que cuestan un poco de ponerse un poco de coñazo, hay adaptadores que cogen 2 de esos Molex y lo convierten en uno de 8 o de 6 pines según lo que tú necesites. No os preocupéis que no va a pasar nada. Sé que no es recomendable que la gente dice que no los uses, pero entonces porque se vende. Se vende porque se utiliza en casos así. No se lo pongas a una 4090 porque no tiene ningún sentido, ¿vale? Pero a una gráfica de hace 10 años un ordenador de 100 euros no le pasa nada, ¿vale? Digo, para que no me toque el huevecillo con es que no le puedes poner eso así porque eso está mal porque recomienda que mi, 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 Mirad, hemos encontrado una, 20 pavos, GTX 760. Dice, lo ha dado todo y me lo creo. Triple ventilador, toma ya. En teoría esto aquí no pone que no funciona ni nada. 20 pavos. Ya os digo, yo cuando miré encontré una 660 por 20, 25, pero hoy por ejemplo no he encontrado esas, he buscado 660 y digo, hostia, pues no hay, ya no está la oferta que yo decía, pues unos 30 euros, bueno, un poquito más de lo que pensaba. pues no, sigue buscando otros modelos parecidos por esa gama y 20 pavos y tienes a alguien que se la quiere quitar encima por 20 euros entonces tenemos 85, 20, 105 euros y tienes el PC completo hasta con gráfica y todo, que encima también os digo estos componentes viejos 50 el combo de la placa y todo eso no hemos rebajado nada, todo al precio que la gente marca Wallapop, por todos es conocido de que la ley de la jungla entonces tú aquí, si a todos que son 6 personas para comprar cosas distintas les aprietas, estoy casi seguro de que le vas a sacar mínimo 5, 10 o sea, 5 euros le puedes sacar a algunos a ver, el de la RAM no, porque son 7 euros no le vas a sacar 5 porque te quedan 2 la RAM casi te tiene que pagar él y todo, ¿no? pero ya lo entiendes, al de los 50 pavos le dices oye, te lo doy por 40 damelado, tío componentes así de viejos, la gente se los quiere quitar de encima ya os lo digo, seguro que tú le dices 40 y te lo da y sacas hasta por menos de 100 euros sacas el PC, en serio y ahora estaréis pensando, uy, pero ¿cómo rinde esto? ¿será una puta mierda? ¿cómo será? ¿cómo rendirá? porque seguro que es caca de la vaca vamos a verlo, para qué sirve y para qué no evidentemente no puedes hacer milagros pero vamos a verlo vale, mirad, estas son las opciones que yo he podido montar yo he montado dos de estas, pero os pongo una tercera ahora os explicaré por qué primero, yo compré una placa Z490 con un Celeron G 2x4 de RAM y disco por 50 luego, una caja, la compré nueva por 35 euros ¿vale? porque las que había eran muy feas y digo, mira, por 15 euros más o 20, como mucho me compro una que esté todo guapa, ¿sabes? ahí todo, pop, 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 disipador no lo hacía ninguna falta, se ponía a 50 grados jugando o sea, es que no le hace falta pero también por 10 eurillos, pues al final hay que ir a hacerlo un poco vistoso a ver cuánto saldría si lo pongo vistoso el PC y es como más gaming, porque a lo mejor tienes un PC de mierda pero te gusta verlo, ¿no? y que, hostia, pues es mi primer ordenador gaming no que sé de 100 euros, pero oye, está bonito, ¿sabes? y una fuente también se la puse nueva por 20 eurillos y ya está y eso salía a 115 euros ¿y cómo rinde esto? lo primero de todo, tenéis que entender que es una gráfica integrada de un Celeron de 50 euros de dos núcleos, dos hilos o sea, rinde lo mínimo pero aún así, mirad lo que se puede hacer con este dinero, con 115 y ya os digo hay cosas que he comprado nuevas se podría reducir por lo menos 30 pavos podrías tener este PC por 70 euros vamos a ver qué se puede hacer con él Valorant a 1080, evidentemente en bajo ¿cómo rinde? ahí tienes arriba los FPS, arriba a la izquierda os lo ampliaré para que se vea mejor 50, 40 en algún momento de bajón que hay gente que me dirá sí, pero no estás echando una partida normal en todos los FPS que sí, pero sinceramente no me apetece meterme en una partida y tenés que terminarla si no te banean y todo lo que tenés que hacer muchas pruebas ¿vale? te puedes hacer una idea más o menos unos 40, 30 y pico algunas veces a veces sube a 50 y pico, 60 es raro sí que es verdad que alguna vez te pega un tironcillo pero puedes jugar oye, puedes jugar con tus colegas al Valorant que es uno de los juegos menos demandantes que hay hasta aquí se puede llegar ¿veis? aquí ha pegado una rascada por ejemplo, lo habéis visto que ha hecho como eso es lo que le pasa porque tiene dos núcleos, dos hilos y no tiene gráfica está usando la CPU y todo está al 100% está ahí viendo ahí arriba 100% y ya habéis visto 49 grados calienta y no se calienta yo creo que se le puede hacer overclock se lo puedes hacer ni que sea el multiplicador y algo le sacarías pero bueno, el experto en esto es toro tocho yo no le preguntáis a él o veis algún vídeo suyo de overclock de Celeron y ya está si lo bajamos el Valorant a 720p que ya os digo tampoco se ve tan mal porque es un juego así muy cartoon ya subimos a 70 aquí por ejemplo 80 y pico y tal es decir si quieres jugar con menos tines y un poco más fluido métetelo en 720p tío mejor que se vea un poquito más pixelado pero que puedas jugar este fluido de 60 para arriba de 60 a 100 y ya está acordaos 70 euros vales TPC 70 FPS 80 FPS ni tan mal os lo digo CSGO en 720p directamente CSGO le cuesta le cuesta mucho y yo creo que no es jugable vale con la gráfica integrada no es jugable porque mirad los tines que pega mira los FPS aquí están abajo 40 y pico mira el tironaco que ha pegado aquí otro le cuesta también es posible porque muchas veces cuando entras en un sitio nuevo que todavía no has jugado es posible que vaya lento porque todavía tiene que estar cargando las texturas y todo y está pidiendo mucho pero una vez estás dentro ya del mapa y has dado un par de vueltas igual o has mirado los sitios yo creo que algo te puedes hacer pero ya os digo esos tirones a mí se me hacían bastante injugable me da un poquito de rabia entonces al CSGO igual necesitas ponerle una gráfica de estas de 25 pavos o 20 pavos con eso yo creo que ya iría bien pero bueno lo vamos a ver ahora después también el LOL el LOL sí que puedes jugar el LOL te iba de puta madre 90 FPS ni siquiera está en súper bajo me parece que en medio o solamente en bajo no en muy bajo y se ve bastante bien el juego yo que suelo jugar ni tan mal y oye 90 FPS si vas a jugar al LOL es que te sirve este PC de mierda 70 pavos te sirve vale vamos a ver ahora el PC 2 que he conseguido que a mí me gusta más que el primero porque rinde mejor incluso con yo le he puesto una gráfica la 660 pero puede ser con gráfica integrada y la integrada rendía parecido al otro pero a mí me da que rendía un poquito mejor ¿por qué? porque este tiene 4 núcleos 4 hilos quieras que no al final tiene un poquito más que el otro y oye es un i3 7100 que no es mala CPU se defiende bastante bien yo digo simplemente en el escritorio cuando los he estado probando para instalar cosas y tal este me iba más fluido en el escritorio y todo se le veía más ágil ¿sabes? que el otro el Pentium Celeron este está pochillo pero es lo que os digo si te paras a pensar que por 50 euros te han dado una placa base que es de puta madre solamente la placa ya vale 70 pavos realmente una CPU 12 sticks de RAM y un SSD es que tienes ya el PC hecho por 50 pavos o sea ¿qué esperas? es lo que hay lo que está muy bien en este caso ¿qué hemos montado? este me salió de puta madre porque salió el i3 7100 más una placa que no recuerdo cuál es pero también es una Z algo i3 7100 lo mismo 2 sticks de RAM 2x4 gigas 30 euros todo esto a este sí que no me venía el disco pero oye ni tan mal 30 euros y te vienen las 3 cosas oye me doy con el canto en los dientes luego un SSD le puse uno de 256 gigas ¿por qué? porque es que costaba 15 pavos un xianfian de estos chungos de Amazon 256 15 bricos muy bien caja lo mismo he optado por la misma nueva disipador también le he puesto uno porque queda más guay no le hacía ninguna falta ya os lo aviso y la fuente lo mismo 20 pavos tampoco le hacía falta y la final pues la GTX 660 que ya hemos visto que se puede conseguir por unos 25 euros y esto a mí me salió por 135 todo no obstante he puesto aquí PC3 significa que tú puedes hacerte este mismo ordenador como yo me lo he hecho pero prescindes del disipador porque ya te viene el de serie la caja ya hemos visto que por 20-25 euros tienes una con fuente pero bueno te lo he puesto por desglosado caja 15 fuente 10 total 25 el caso es que con la gráfica de 25 euros que podía ser la de 20 de antes hemos dicho 95 pavos no llega ni a 100 y tiene CPU de 4 núcleos y una gráfica y si os preguntáis ¿cómo rinde esta gráfica con esta CPU? ¿rinde bastante más que la integrada del Celeron? mirad Valorant en 1080p en bajo mirad los FPS aún se pegan alguna rascada pero mirad 100 y pico 160 180 200 que te baja 100 oye te baja 100 cuando hay gente y 100 FPS en un ordenador de 95 pavos 100 FPS que puedes jugar los típicos estos que dicen yo quiero jugar a 144 Hz y lo pongo en bajo porque así me da más FPS y no cheque toma ¿qué te hace falta un i9? los cojones toma un i3 de hace 6 años y una gráfica de 25 euros ordenador de 90 pavos 95 euros aquí tienes tus 100 FPS monstruo ¿qué? te hace falta el i9 ¿no? claro es que si coges un i5 no tienes suficiente rendimiento el ipc no es suficiente para sacar los 144 Hz cómeme los huevos hombre cómeme los y ahora no me puede decir no es que lo tienes en bajo por eso claro porque vosotros los que sois así de toca pelotillas lo decís que jugáis al juego en bajo porque queréis los máximos FPS y es como juegan los profesionales pues toma 100 FPS valoran en bajo ordenador de 95 pavos que bien me siento me encanta cuando doy estas hostias CSGO que este recordemos que el anterior PC el del Celeron no tiraba 45 FPS pero muchos tirones a ver como rinde en 1080 no en 720 que el otro estaba en 720 acordaos 1080 bajo vamos a ver algún tironcillo también pega os lo digo counter pega cuando entras por primera vez en un mapa o algo pero bueno estamos en torno a los 90 100 FPS con gente 80 bajado 70 y pico me ha parecido ver muy jugable muy muy jugable 70 y pico FPS para arriba 1080 si lo quieres poner 720p que aún se sigue viendo decente más o menos recordemos de dónde venimos 90 y pico euros de PC 720 se ve bien ni tan mal y con este me he envalentonado y digo vamos a ver si puede con un triple A y he puesto el Shadow of the Tomb Raider que es un juego exigente pero está bastante bien optimizado 1080p evidentemente en bajo eso es al principio como siempre ya os digo cuando entras en un sitio nuevo pega un tirón que otro eso es que no lo puedes evitar pero luego mientras vas avanzando esos tirones van desapareciendo al menos a mí me han ido desapareciendo tenemos 30 y pico FPS unos 30 de mínimo yo vi a menos aquí probablemente en una situación más adelante con más gente aunque aquí hay un montón de NPCs también te digo igual cuando son enemigos que disparan consume más supongo no sé pero aquí cada uno está haciendo sus movidas y oye bastante bien bastante gente 40 y pico FPS 30 y pico 1080 ni tan mal que estamos hablando de un triple A ya es que recuerdo 95 euros de ordenador y ya si preferimos jugarlo más fluido sacrificando calidad 720p y ya te quedas en 50 de mínimo más o menos te vas a quedar y oye aquí sí que es bastante jugable a 30 igual pues hace un poco más cuesta arriba pero 50 para arriba yo creo que se juega bastante bien no está nada mal lo que rinde la 660 esta de hace tropocentos mil años pues ya habéis visto lo que rinde conclusión si no tienes dinero y quieres tienes claro que quieres jugar al ordenador que quieres jugar a eSports que te molaría jugar al LOL a yo que sé al Counter al Rocket League que yo no lo tengo y tal pero seguro que también rinde bastante parecido a estos un Valorant también oye si te mueves un poquito por Wallapop y es un poquito espabilado así hablando con la gente para comprar y para aquí y para allá y te coges los componentes así por separado te puedes hacer un ordenador bastante decente por 90 pavos de puta madre con su gráfica y todo su fuente guapísimo o si lo quieres un poco más chulo que sea visualmente más bonito haz como yo cásate 135 que tampoco es una barbaridad son 40 euros de diferencia y es todo en estética y te vas a tener una caja chula un disipador chulo y va a quedar guay con RGB y todo el rollo eso ya lo dejo a decisión vuestra depende de lo que influye en vosotros la apariencia del ordenador o de si tenéis el dinero claro y tampoco le tengáis miedo a Wallapop no os penséis que todo el que vende en Wallapop es mentira te va a engañar te va a estafar no va a funcionar las cosas llevo un mogollón de años en Wallapop comprando y vendiendo no he tenido problemas prácticamente nunca la única vez que tuve problema fue y encima por un producto mío o sea que al final la persona no tuvo culpa simplemente me compré unos cascos que estaban o sea que me tocaron en un sorteo o algo así no me acuerdo no me acuerdo ni de qué marca era claro es que valían nada 20 pavos se los vendí estaban precintados y luego el tío llegó a casa y me dice oye que no cargan yo como que no cargan tío pues no lo conecto el cable y no tiene batería no carga me devuelve la pasta y yo si claro te la devuelvo si no funciona joder y fui yo hasta donde estaba y dije toma la pasta y dice hostia pues muchas gracias tío no se que tal y cual y me valuó bien porque dijo hostia no funciona pero oye el chaval me ha devuelto la pasta y ningún problema y ya está que ya os digo es lo que suele pasar si si que vas a un vendedor que tiene cero reviews que no tiene opiniones ni nada desconfía si es una persona que tiene 100 compras y ventas 5 estrellas todo 200 300 como puedo tener yo que tengo 100 100 y algo fíjate es que no va a pasar nada seguramente es muy raro que te puede pasar claro que si yo no te voy a decir infalible que si tienes reviews es totalmente legal no puede haber comprado un perfil o algo o yo que sé o ser un hijo de puta simplemente ya está no sé la cosa es probarlo ahí en persona comprobar que está todo bien y ya está no mucho más y poco más espero que os haya gustado nos vemos la semana que viene con el análisis del Zelda a ver si os gusta el tipo de vídeos de análisis de videojuegos a ver cómo lo hago no sabéis muy malos conmigo ¿vale? me voy a esforzar y va a ser con humor y por cierto ¿os acordáis de hardware 360 ¿verdad? que todo está ahí de menos que tal que cual que no sé qué ¿cómo le va a este señor? ¿cómo le va a nuestro Iker después de tanto sin saber de él y de irse de YouTube? pues lo vamos a saber este viernes porque este viernes va a venir conmigo va a hacer una charlita en Twitch vamos a preguntar ¿qué tal? ¿cómo está? ¿qué opina del hardware actual? ¿de cómo están las cosas? y todo esto y qué ha estado haciendo con todo este y qué ha estado haciendo todo este año en su trabajo sus mierdas de inteligencia artificial y todo el rollo toda la pesca viernes 12 de mayo justo cuando sale el Zelda por cierto una fecha memorable 22.00 hora española si es de la TAM sobre el mediodía más o menos ¿vale? no me será ahora de todos los países oís demasiados la buscáis vosotros no os hais pensados pero bueno que es posible que lo resuba a YouTube y tal porque va a estar interesante seguramente vale ahora pues chupadla